Convirtiendo un split en una poderosa antena para la TV Se busca 60 centímetros de cable cuasiado 60 centímetros, necesitamos de este cable Muy bien, vamos a cortarlo por la mitad Mitad de 60, 30 Vamos a ubicarle estos conectores que tenemos acá En los entregas Perfecto Observa, muy bien Vamos ahora Acá en el extremo a quitarle 2 centímetros De 1 a 2 centímetros Con mucho cuidado Perfecto, observa Vamos a quitarle un poquito aquí de la goma negra Y le vamos a envolver un poco de cinta Un poquito de cinta aislante Y vamos a colocarle aquí Para evitar que el conductor central haga contacto ahí con la malla Muy bien Muy bien, entonces vamos a doblar hacia atrás esta parte Así Fíjate que el objetivo era que nunca entrara en contacto Así Así, dóblalo Muy bien Vamos ahora A tomar papel de aluminio Fíjate aquí tengo un pequeño rollito Si no tiene detectivo puede utilizar papel y pegarlo Fíjate Fíjate y vamos a dejar acá aproximadamente 5 centímetros 5 centímetros Observate Y vamos a marcar aquí Hasta el fondo Si Acá Aquí vamos a cortar Muy bien Entonces ¿Qué vamos a hacer? En los 5 centímetros que había marcado Vamos a envolver el papel de aluminio en el cuerpo Para que funcione acá como el conductor interno ¿Qué vamos a hacer? Ok Aquí vamos a hacer un giro de 90 grados Listo Igual que aquí Listo Vamos a tomar nuestro split Y lo vamos a convertir en una poderosa antena Solamente Ubicando aquí Los dípulos Muy bien Amigo Y de esta forma tú puedes crear o hacer O convertir un split en una poderosa antena para la TV Frecuencia 470 MHz Así que Este ha sido tu contenido de hoy Para ti En tu canal JM actualidad Vámonos con la prueba Gracias ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.